Y señala un pinche negro mamado, dos treinta cuadrados Y el cabrón le dice, a ver, pásale para acá ¿Ves esa silla? Pinche silla de hierro forjado de 1800, Porfirio de la Ozu, creo Se le tome en ella, sin cojín Y dice, ¿ves la silla? Sí Quiero que con todos tus huevos, me la revientes así ¡Pam! en la cabeza ¡Te voy a matar! No, 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 es parte del show ¡Te voy a matar! Es parte del show Vas, pinche manguito, ya sabes Smoking Vas, se agarra el pinche güey este ¡Huevos! Pinche manguito, tres marometas, se cae del escenario Entra a la Cruz Roja en chinga Y no, nada, me la revientes No, pues se cancele el show, se larga todo el mundo A la ambulancia, al hospital Un mes, dos meses, tres meses Venció a Cerati Seis años La gente dice, pues ya vamos a desconectarlo ya Pinche manguito de la tienda Siempre con sus maquitos puestos Están a dos desconectables Y la gente, el manguito así de Espérense con sus maquitos ¡Tarán! Casa de la Sunda G א Eight 20 2